de minutos y cinco presos cinco presos en varios operativos policiales en durán les encontraron droga y otras evidencias 8.27 en la cooperativa san enrique del cantón durán capturaron a un sujeto de 53 años quien fue sorprendido por la policía con una funda en la que contenía decenas de dosis de heroína y otras evidencias del microtráfico otro presunto microtraficante fue capturado en el cerro las cabras donde los uniformados lo sorprendieron en posesión de 46 fundas de heroína droga que al parecer estaba expendiendo a consumidores de la zona en la cooperativa unidos venceremos capturaron a dos sujetos uno de ellos conocido como alias ogro quienes se movilizaban en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta aunque trataron de evadir un control policial no pudieron pues fueron perseguidos e interceptados tenían en su poder cientos de dosis de droga y otras evidencias del microtráfico en tanto que en el sector de la liga atraparon a un sujeto de 32 años quien utilizando varios desarmadores habría forzado las cerraduras de un camión para abrirlo y estrucharlo acción delictiva que fue frustrada por la policía leonardo flores tc televisión la policía leonardo flores tc televisión